Prepararos, que aprendimos a fumar juntos. Yo tenía 14 años y ella 15. Eso es lo que me estaba acordando ahora. Y tengo unos recuerdos magníficos. Dos hermanos muy unidos, como siempre. Una mujer increíble, súper positiva, alegre, con toda la mala leche que hacía falta cuando tenía que tenerla. Y no sé, es esa sensación de que está por aquí y en algún momento va a decir cualquier cosa de esas que todo el mundo se ríe y no hay mucho que decir. Es todo, o sea, era mariviera, era la leche. Si la despedida es de otro tipo, pues se manifiesta. Que es imposible que incluso en un acto que va con su fallecimiento que no haya risas y creo que eso lo ha definido siempre. Es decir, que era una persona muy, pues, claro, es que es un tópico porque siempre todo el mundo lo ha visto como vitalista, pero es que es verdad, o sea, no había trampa ni cartón ahí. Es decir, que era una mujer que, vamos, que, no sé, se apuntaba un bombardeo que era una gozada tratar con ella y una personalidad única y con un carisma impresionante. Sí, yo creo que era única. Nos hemos quedado huerfanitos de Mariví y mira, yo por lo menos me alegro de que ha sido así rápido y sin enterarse, ¿no? Eso me tiene muy contento, la verdad. Y nada, un beso para ella, para la familia, y que es una putadita gorda, pero ¿qué le vamos a hacer? No para Mariví. Siempre fue así, ¿no? Una energía, una vitalidad que, en fin, los que éramos más jóvenes que ella parecíamos su abuelo. Entonces ella era una persona, pues, de mucho carácter, que a su vez, pues, arrancó muchas sonrisas y entonces con eso nos tenemos que quedar. Yo creo que a ella le gustaría que estuviéramos muy contentos y si pudiera ser, pues, que nos fuéramos a tomar algo por ahí. La recuerdo como era ella, maravillosa, alegre, y como le gustaría que estuviéramos todos hoy aquí, cantando y como era ella.